No quise hablar Solo al final te dije adiós Solo adiós Tal vez hacía falta solo un por favor Detente amor No sé vivir si no es contigo No sé no tengo el valor No sé vivir si no es contigo No sé no tengo el valor Desde el día en que te fuiste Tengo el alma más que triste Y mañana sé muy bien Va a ser peor No sé Vivir si no es contigo No sé No sé no tengo el valor No sé vivir si no es contigo No sé no tengo el valor No sé si no es contigo No sé si no es contigo No sé si no es contigo No sé no lo sé Ella fue Daniela González Con una gran interpretación y bueno, vamos a escuchar